Por fin, Universidad Icesi, Fundación Ciudad y Alcaldía. Somos una propia de los SBCs en Estados Unidos, ¿han escuchado? Small Business Development Center. Y lo que buscamos es el apoyo a los microempresarios, micro, micro, que buscan desarrollo económico en la región. Entonces, todo lo que tiene que ver con creación de empresa, es de fortalecimiento, lo hacemos a través de asesorías. Perdóname un segundito, ¿estás jugando con él? No, no tiene todo el lado del lado del lado. Sigue ahí. Pero puedo hablar inglés si quieres. Bueno, puedes hablar de los ojos. ¡Oh, bien! Me diga inglés.